Tiroteo en Nashville identifican a tiradora y a víctimas del ataque en Covenant School. Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, es la identidad del atacante que el lunes 27 de marzo llevó adelante una masacre en el Colegio Covenant de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, donde mató a seis personas, entre ellas tres niños de nueve años. Un portavoz de la policía le dijo a Washington Post que Hale es una mujer biológica que, en un perfil de las redes sociales, usó pronombres masculinos. En Covenant, donde hay alrededor de 200 alumnos, Audrey estuvo desde preescolar hasta el equivalente a sexto de primaria. Después, según su perfil de LinkedIn, estudió arte y trabajo para Nosey College of Art en Madison, Tennessee, donde ganó un premio por ser el artista más mejorado de 2015 y se graduó en 2022. El día del tiroteo a las 9.57 am, antes de los primeros disparos, Hale habló por Instagram a una excompañera del colegio para confesarle que planeaba suicidarse y que ella lo vería en las noticias. El mensaje proseguía, un día esto tendrá más sentido. He dejado tras de mí pruebas más que suficientes, pero está a punto de pasar algo malo. Audrey dejó su coche aparcado en el campus de la escuela privada cristiana Covenant, situada en el área de Green Hills, alrededor de las 10 de la mañana. Llevaba al menos dos rifles de asalto y una pistola. Además, tenía varias rondas de municiones y estaba preparada para una confrontación con la policía. Ingresó a la escuela por una entrada lateral que abrió con un disparo y siguió su camino desde el primer piso hasta el segundo, mientras disparaba múltiples veces al azar contra quien fuera que se encontrara a su paso. Evelyn Dickhouse, Holly Scroggs, quien además era hija del pastor principal de la iglesia presbiteriana, y William Kinney, todos de nueve años, fueron las víctimas menores de edad. Catherine Coons, de a 60 años, y directora de la escuela, Cynthia Peake y Mike Hill, ambos de 61 años, también murieron. Un equipo de cinco agentes de policía interceptó a Hale en la planta de arriba del edificio, 15 minutos después de que empezara el tiroteo, y la abatió.